¡Duro! ¡Duro! ¡Duro de Domar! Esta noche en Duro de Domar Octopero llegó, hay plena vigencia de la ley de medios El grupo Clarín, que es el grupo de medios más importante de la Argentina va a tener que iniciar ya a presentar un plan de adecuación que implica, entre otras cosas, que va a tener que tener 24 licencias de cable no 237, y que va a tener que ajustar las 25 señales de radio y televisión en todo el país a 10, como dice la ley, y tener una cantidad de abonados en el servicio de cable del 35% La ley de medios, si bien responde a una iniciativa del kirchnerismo hace 25 años que es una deuda que tiene la democracia Se supone con esto es dar más trabajo a la gente y que no esté todo, digamos, monopolizado por 3 o 4 empresas La idea es que más gente pueda tener acceso al trabajo y a los medios Para que en algunos lugares del país, la gente se informa solamente con los medios de un grupo por ejemplo, el grupo Clarín, que es el grupo de medios más grande del país Entonces tiene una sola voz El fin de los monopolios se acerca y se despiden a todo trapo con tristes complicidades políticas La presidenta seguramente se recuperará rápido después de este fallo Cuando usted me quiera escuchar a mí, o a Pino, o a Gabriela, ¿dónde nos va a escuchar? Gracias a Dios, no es total, y gracias a Dios existe Facebook Yo me encuentro solo en mi habitación No pasa nada en la televisión Hay una linda muchacha en el piosquito de carlas Calmen a chorritos que llegan y ventura Sos un banto, boludo, o sea, clean caja Se acostumbran a la buena vida, aspiran tu fama Y viven de vos Cuando los hijos se hacen amigos de los padres, los dejan huérfanos Nunca, no puede hacerse cargo de sí misma Sofía A los veintipico de años cuando no se hizo cargo, nunca Para entender la esencia de la ley, hoy nos visita Martín Sabatella, titular del AFSCA Yo creo que había quedado muy, muy claro en la audiencia pública Qué es lo que defendía cada uno que se expuso ahí Por un lado, el Estado, el Estado defendiendo una herramienta Para garantizar la libertad de expresión Y la pluralidad y la diversidad Y por otro lado, una empresa defendiendo pura y exclusivamente intereses económicos particulares ¿Cómo tomaste esta decisión de la corte de declarar constitucional la ley? Casi como una liberación Uno a veces, de tantas frustraciones en todos estos años con respecto a esta ley Empieza a tornarse pesimista Y empiezan a acosarnos ciertos fantasmas De manera que hoy ha sido un día luminoso Y capo vos también, abuelo, para ver los informes Entra a todos estos sitios Gracias por venir Chorrito El chorrito Vamos, señores Por ser Un caos Seguí me voy a saludar acá a mi amigo Enrique Ramina Y a ustedes también Ah, feliz cumpleaños trazados con el negrito hermoso Muchísimas gracias 32 años, mirá que chopeta Bueno, señoras y señores, bienvenidos a la ancha la meda de Duro Mar Hoy estamos felices, estamos contentos porque nosotros estuvimos a favor Y hemos militado en el lugar que nos tocó A favor de una ley de la democracia Que reemplazó un decreto ley de la dictadura militar Firmado por Videla, por Martínez de Hoz Por Arguindegui Que era la antigua regulación para los medios Hoy una ley de la democracia La Corte Suprema de Justicia dijo que es Constitucional Estoy muy contento Estaremos dedicándonos a eso Mario Weinfeld además estará con nosotros Día extra Hablando de ese tema Tenemos el segundo mejor panel del mundo aquí Y la presencia de... Aplaudí a tus compañeros Una jornada como... Mirá como aplaudí ahora Mirá como aplaudí ahora Aplaudí Mirá, mirá como aplaudí ahora Y la presencia de Zabatela En nuestros estudios Pero realmente ayer anduvo muy bien Y realmente dijimos Cuánto... Un esfuerzo de producción muy importante Muchísimas gracias por venir La presencia de... Jorge Laná Gracias por venir Gracias por venir Primero lo veo con el famoso mapa ahí El famoso mapa de los medios La pita La pita de nuestros boliches ¿Eh? Vilconet ¿Cómo, pero? Vilconet ¿Con cuál te quedás, gordo? La... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chica! Radio Mitre Lapegüe VGH VGH Pará, ahí está El bebé Contempomi está ahí o no? También Hay que desinvertirlo el bebé Contempomi o no Cuatro o cinco kiosquitos que teníamos para ir tirando Pero no, pero está Está Cablevisión Está Papel Press Está Multicanal Todos boliches chicos, Dani Todos Está la radio Se la agarra con el más débil ¿Quién es el más débil? Castañuelas ¡Castañuelas! ¡Se dio vuelta ahora! ¿Cómo? Bueno Teníamos entendido que era otra cosa Podemos arrancar con... ¿Le propongo un ping-pong puede ser? No tengo problema, Dani Bueno Arrancamos tranquilo Vamos a arrancar tranquilo Le tiro el nombre Y la nata Dale A ver Bueno, está bien Me apuré Es mi programa, papi Yo no voy a hacer Bueno Lorenzetti Idiota y un imbécil ¿Cómo? ¡Mécil! ¿Cómo? Pero es un ministro de la corte ¿Cómo le va a decir así? Bueno Eh... Sabatella Un pobre peticio acabado ¡No! Eh... Ley de medios Me la recontrapela Me la recontrapela Me la recontrapela, ¿me entendés? Eh... Faltó una palabra, me parece Seycheles Seycheles Periodismo La nata para todos Y bueno Nos va a acompañar Jorge Laranta En el día de hoy Por nada de historia Tienen ganas de hablar Me imagino todos, ¿eh? El doctor Pardini La doctora Megolini Eh... Bueno Emilia Eduardo Absolutamente todos Vamos a una pausa Y cuando volvamos Señoras y señores Estará con nosotros En el estudio De Canal 9 Duro de Omar Martín Sabatella ¡Bravo!